... Primero que todo, agradecido en la comuna de Panguipuye recibir un evento de carácter nacional, especialmente en un aspecto que nos interesa bastante. Nuestra comuna es una comuna rica en recursos naturales. El río Fui es un río no solamente que permite actividades de deportaventura, sino que además es un río importante desde el punto de vista de nuestra red hídrica y qué mejor que utilizarlo, por decirlo de una manera positiva, para un nacional de canotaje. Este es un esfuerzo que no solamente hemos hecho nosotros, que hay que dejarlo muy claramente establecido. La Federación Nacional de Canotaje, a quien yo aprovecho de agradecer, hay una empresa también local que es Conecta Patagonia, hay competidores locales también de la localidad de Chohuenco que han participado de este evento y eso, insisto, nos permite no solamente valorizar lo que es la naturaleza, sino que también colocarlo a disposición de una competencia de carácter nacional. Nuestro interés siempre es el desarrollo turístico sustentable, lo que permite, digamos, el proceso de que el río Fui se convierta en un punto de atracción. Creemos que aquí lo más importante es la práctica del deporte y el haber acogido una actividad de carácter nacional. Bueno, en esta organización no solamente participó la Municipalidad de Panguipulli, nosotros tenemos acá una corporación de deportes que paulatinamente también ya va iniciando un proceso de trabajo, más allá de los deportes tradicionales, que son el fútbol, el vólibol, el básquetbol, sino que estamos avanzando en hacer esta mezcla, esta mixtura entre desarrollo turístico, sustentabilidad y la práctica deportiva. Nosotros nos encantaría, vamos a trabajar mucho en ello, de que acá pudiesen haber también algún evento de carácter panamericano. Panguipulli en algún momento con distintos competidores ha participado en eventos de carácter panamericano, pero las condiciones acá yo creo que ya están, no solamente por las condiciones naturales, sino que también por la cantidad de respaldo de alojamiento, de alimentación, de prestadores y de competidores. Entonces yo creo que estamos en condiciones de atrevernos a un evento de carácter panamericano y sin duda vamos a trabajar muy fuerte por ahí. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Full Canotaje, nos parece muy bien que estén acá, esto tiene que tener cobertura, necesitamos que Panguipulli esté presente y muchas gracias, felicitaciones. La pista estaba dura, estaba un poco difícil, me gustó todo acá. Seguir practicando y poder ganar y que haya más categoría para mí. Bueno, la pista en general bastante buena en comparación a otro año, un nivel bastante aceptable a lo que se está haciendo internacionalmente. Yo creo que como país tenemos que seguir creciendo entre todos para seguir cada vez haciendo lo mejor y eso es un buen camino. Respecto a los contrincantes, nada, feliz de ver más gente en el agua, más niños metiéndose en el deporte y que también se estén apoyando más todos estos proyectos. La verdad es que esta es mi octava vez que gano el campeonato nacional, ya son ocho años y estoy súper contento de mantener el título y seguir adelante para llegar a los Juegos Olímpicos. En general la organización buena, porque sabemos que este deporte aquí está creciendo en Chile, entonces lo importante es ir viendo como años anteriores, fue mucho mejor que la vez pasada. Hay que seguir creciendo obviamente y en cuanto a preparación Oklahoma, yo me devuelvo a Brasil a entrenar, yo ya estoy entrenando con el club de Azteca Canotaje. Bien, bueno, la organización, la verdad que se agradece mucho el compromiso, todos los campeonatos nacionales se van turnando dentro de los clubes y se ha notado un montón que ha crecido toda la comunidad del Canotaje de Slalom, cada campeonato es mejor, es súper entretenido que se pueda ir delegando esta responsabilidad de organizar un campeonato y nada, se agradece mucho el compromiso porque tuvimos una pista espectacular, nos acompañó el clima y el lugar que es una maravilla también del Río Fú. La competencia estuvo buenísima, me sentí bien, contenta porque la verdad es que cada vez hay más mujeres, cada vez más fuerte y eso es un impulso para seguir trabajando, para seguir entrenando y que todo siga progresando, así que súper contenta la verdad por eso. Ahora clasificada al Panamericano, a entrenar y a llegar con todo allá, siempre esperando que cada vez nos llegue más apoyo y todo porque las ganas de las chicas, las ganas de los chicos están, pero bueno, necesitamos ir progresando en todo ámbito, así que bueno, a seguirlo más, constancia y bien. Bueno, en realidad la organización dentro de lo que ha habido todos estos años en Chile ha sido lejos lo mejor, veo que se hicieron muy bien las cosas, muy buena la organización, había, teníamos una rampa, teníamos una buena pista, así que por ese lado muy contenta, la competencia estuvo buena también. Voy a viajar a Estados Unidos a entrenar con mi club de allá, tres semanas antes del Panamericano. Así que eso, gracias también a ustedes por estar acá. Acaba de terminar el campeonato nacional, la primera fecha del campeonato nacional de kayak slalom, una fecha súper importante porque aquí salieron los seleccionados que van a ir a representarnos en el campeonato Panamericano en Estados Unidos. Súper contentos con el resultado, los deportistas se fueron felices, la pista estaba a la altura, digamos, un nivel técnico bastante exigente, pero que ellos pudieron sortear de muy buena forma. Y bueno, hay un trabajo grande atrás de armado de pistas, de construcción, de climas, que tuvimos lluvia los primeros días, que instalando alambre se pone difícil porque resbalosan las piedras. Y bueno, muy agradecido de toda la gente que nos apoyó, el municipio, la oficina de turismo, la corporación de deportes, la corporación de desarrollo Choshuenco, azul canotaje, por supuesto, la transmisión y todo el cronometraje fue fantástico. Así que muchas gracias para ello y esperamos tenerlo siempre en estos eventos para que sea un éxito. Gracias.